¡Aplausos! Mi adobinamento en baile, mi tristeza en alegría Y cantaré, gloria mía, mi castillo, mi libertador Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y en mi ser Yo tengo gozo, gozo que viene de Jehová Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y en mi ser Yo tengo gozo, gozo que viene de Jehová El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y en mi ser Yo tengo gozo, gozo que viene de Jehová Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y en mi ser Yo tengo gozo, gozo que viene de Jehová Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y en mi ser Yo tengo gozo, gozo que viene de Jehová Yo tengo gozo, gozo, gozo en mi alma y en mi ser Yo tengo gozo, gozo que viene de Jehová ¡Gracias!